del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy seré la conductora de este su programa Más Salud. Sean todos bienvenidos. Y bueno pues hoy hablaremos sobre pie diabético, una complicación frecuente en la condición patológica de la diabetes en el marco del Día Internacional de esta enfermedad, el cual se celebra próximamente el 14 de noviembre. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas o bien no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que se produce. Eso de una manera a grandes rasgos y muy sencilla. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir el aumento de azúcar en la sangre y con el tiempo si esto se mantiene puede dañar gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente aquellos que tienen un componente nervioso y sanguíneo. La diabetes es la cuarta causa de muerte por enfermedades no transmisibles en América Latina. Si no es controlada se convierte en una causa importante de complicaciones como la ceguera, insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Para hablar de este tema que es sumamente importante de tocar nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Laparra Escareño, angiólogo y cirujano vascular certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, maestro en ciencias médicas y actualmente académico del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la invitación para platicar sobre este tema que tiene un gran impacto en la salud de nuestros pacientes. Como bien mencionaste, la diabetes está afectando gran parte de nuestra población. Gracias a todos. Al contrario, que es un honor tenerlo por acá. Bueno, y todos ustedes no se olviden de mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión. En algunos momentos más, pues los estaremos también retomando. Y bueno, doctor, pues si te parece bien, vamos a comenzar, como siempre nos gusta, con la parte de las definiciones. ¿A qué se le conoce como pie diabético? Sí, pie diabético es una de las manifestaciones clínicas de una de las complicaciones más frecuentes por diabetes. No es una sola causa que lo que lo defina, pero es el conjunto de varios de varias etiologías que finalmente van generando alteraciones, por un lado, en la mecánica del pie, es decir, que se van perdiendo algunos puntos de apoyo en la planta del pie. Y esto sobre todo asociado a algo que se llama neuropatía diabética. Habrán escuchado por ahí ese término. Y esto finalmente abre la puerta al desarrollo de complicaciones como es el caso de infección. Algunos asocian pie diabético con amputación, lo cual es uno de los peores desenlaces. Sin embargo, esta no es la definición. La definición es estas alteraciones que se ocasionan por neuropatía, que generan alteraciones estructurales en el pie y que sobre todo asociado a enfermedad de los vasos sanguíneos predispone a traumatismos continuos y a infección. Esta es una de las definiciones de la OMS, que es la que nosotros como angiólogos tomamos para definir pie diabético. Creo que ese es un punto importantísimo porque justo como ahora señalas, con mucha frecuencia cuando se habla de pie diabético, creo que invariablemente la representación social que se tiene de esto es un pie probablemente aún más complicado. Ya con todo el desenlace desafortunado que muchas veces se puede tener, pero como ahora lo mencionas, es finalmente una situación espectral que va desde las primeras manifestaciones hasta pues estos desenlaces más desafortunados. Me parece que tenías por ahí algunas imágenes. Tú coméntanos cuando creas pertinente que la rescatemos, sobre todo para ejemplificar algunos de estos conceptos que ahora nos estás compartiendo. Sí, claro que sí. Y las causas, doctor, ¿cómo es? Digo, finalmente, claro, si se denomina pie diabético, pues tiene que ver con esta condición de diabetes, pero ¿qué está detrás realmente? ¿Por qué se produce esta esta afección? Aquí lo importante a considerar es que no es una sola causa. Habitualmente se combinan varios factores que van produciendo estas complicaciones. Para hacerlo más claro, más práctico, yo considero que son seis causas que les voy a comentar ahorita. Por un lado, la neuropatía diabética. Esta es justamente las alteraciones de los niveles alterados o elevados de glucosa que va generando un daño en los nervios. Los nervios tienen una capa que se llama mielina. Esta mielina, cuando hay niveles alterados de glucosa, se va degenerando y esto produce que se pierdan los mecanismos normales de la transmisión nerviosa. Esto obviamente va perdiendo la sensibilidad y eso es una de las principales causas de infección. Ahora, otra parte importante es que justamente esta neuropatía va haciendo alteraciones estructurales del pie, que es la segunda causa a considerar. Los pies, para que todos comprendan, se van haciendo como garras, se van engarrotando y se van haciendo puntos donde hay más presión abajo de la planta del pie y el paciente con diabetes habitualmente no siente esas zonas con más presión. Entonces, ahí es donde se pueden formar úlceras, que es justamente la tercera causa, que es el aumento de presión y fuerzas justamente de roce que van haciendo que la piel se pueda degenerar en una úlcera. Por otro lado, y no menos importante, es la presencia de enfermedad arterial periférica. Es decir, que los vasos sanguíneos, especialmente los más pequeños, se van tapando, ¿ok? Se van tapando por placas de colesterol que justamente se ocasionan como parte de este síndrome de alteración de la glucosa, ¿ok? El quinto sería el trauma, el trauma, las lesiones continuas que estos pacientes presentan, especialmente entre los dedos y en la planta de los pies. Estos pacientes habitualmente no sienten de forma normal, entonces ellos se pueden lastimar con alguna, algún objeto con su cortante, con alguna cosita y por ahí ese traumatismo se puede infectar con más frecuencia porque la glucosa también predispone a infecciones. Y otro, finalmente, es el uso de calzado inadecuado. Estos pacientes tienen que tener un zapato cómodo que esté libre de algunas zonas que generen aumento de presión y roces porque eso también predispone a el desarrollo de úlceras e infecciones. Entonces, serán... Entonces, es importante también la parte del calcetín, además del zapato. Sí, el calcetín, que se prefiere que sea un calcetín que no apriete demasiado porque en los pacientes que ya tienen alteración en las arterias, si de por sí ya no pasa tanta sangre, si las apretamos de más, puede ser más complicado. Punto importantísimo. Ahora, pensando justamente en estas diferentes causas que determina la aparición del pie diabético, es de suponerse que aquellos pacientes con diabetes que tengan un peor control metabólico, o sea, que realmente tengan cifras constantemente elevadas de glucosa o de azúcar, como se dice normalmente, pues es de esperarse que esta manifestación se presente más temprano. Pero en promedio, en aquellos pacientes con un relativo buen control, ¿en qué momento de la enfermedad ya se empiezan a ver estas manifestaciones? Habitualmente los pacientes que están bien controlados, que eso es lo que idealmente se prefiere, están en riesgo, pero si llevan un buen control de diabetes y están en constante seguimiento por personas calificadas, que no solamente son angiólogos, hay varias especialidades que están involucradas en este rubro, y justamente al hacer esta evaluación se pueden prevenir complicaciones. Entonces, si un paciente está bien controlado metabólicamente y está a cargo de adecuados educadores en diabetes y de otras ramas especializadas, prácticamente el riesgo se puede reducir a un paciente sin diabetes, que esto justamente es lo que se prefiere. Un dato importante es que cualquier paciente con diabetes esté controlado o no esté controlado, todos los pacientes requieren por lo menos una evaluación cada año por un angiólogo y por un equipo multidisciplinario para evitar justamente estas complicaciones. Y eso es lo que sí hace la diferencia en el pronóstico de estos pacientes. Punto importantísimo, entonces la prevención y la detección oportuna de cualquier manifestación. Sí, eso es sumamente importante. Aquí, en este contexto, sí se ha visto que, como en otras áreas, la prevención hace la diferencia completamente en el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cómo prevenir, doctor? Una de las cosas más importantes justamente es quitar estos factores de riesgo que considerábamos. Hay algo bien importante que es que aquí, en estos pacientes, un elevado porcentaje de ellos no se diagnostica de forma correcta porque en las fases más tempranas son asintomáticos, ¿ok? No hay tantas molestias hasta que el paciente ya llega con una complicación, una infección grave en los tejidos o con incluso riesgo de amputación. Hay que también ver los datos que tú mencionabas de la prevalencia porque en estos pacientes hasta el 10% pueden presentar complicaciones de pía diabético y esto también aunado a la edad, ¿ok? Entre más edad se tenga, hay más predisposición, sobre todo asociado a la presencia de enfermedad arterial periférica, que es justamente la obstrucción de estas arterias. Y cada quien desde su área debe hacer lo más posible por prevenir estas complicaciones para evitar un desenlace fatal, que en estos casos serían úlceras o, en los casos más graves, amputaciones. Uy, entonces, digo, creo que este punto que señalabas hace un momento es importante. A lo mejor dentro del chequeo anual, ¿no?, en muchas ocasiones no se tiene necesariamente considerado este aspecto, ¿no?, de tener una evaluación por un especialista que pueda detectar a tiempo, ¿no?, las primeras manifestaciones. Pero creo que este mensaje es importantísimo, ¿no?, de considerarlo dentro de la revisión de año con año, en especial en el paciente que, pues, pudiera tener además alguna otra característica de riesgo, ¿no?, así es. Y esto, en cualquier paciente, incluso si está bien controlado, todo de forma anual tiene que tener una valoración para que justamente se le enseñen cosas tan simples como, por ejemplo, es el corte de uñas, que ahí es donde puede haber una complicación muy significativa al hacerlo de forma incorrecta. Entonces, esos detallitos es sumamente importante cuidarlos. Excelente. Y supongo que, obviamente, en esta valoración, ¿no?, en esta revisión anual, pues, justamente el médico hace una educación, ¿no?, sobre este tipo de aspectos cotidianos que hay que vigilar, como mencionabas hace un ratito, ¿no?, el tipo de calzado, el tipo de calcetín, estas medidas de higiene, ¿no?, del corte de uñas, etcétera, ¿no? Así es. Hay un equipo multidisciplinario, que ahorita les voy a mencionar quienes participan, que hacen la diferencia completamente. Los angiólogos somos el pilar, somos los líderes, pero no somos los únicos. También están los endocrinólogos, quienes se encargan justamente del control metabólico. Creo que se nos fue la señal del doctor, pero bueno, esta parte creo que es importante, entonces, de seguir enfatizando. Desafortunadamente, las complicaciones de la diabetes son muchas, pero también son prevenibles. Definitivamente, el sinónimo de la diabetes como una condición de muchísima gravedad y de estar prácticamente desahuciado. No tiene que ser así, siempre y cuando el paciente tenga un adecuado conocimiento de su condición y en ese mismo sentido, pues, busque prevenir la aparición de muchas de estas complicaciones, ¿no? Doctor, estábamos justamente, entonces, nada más enfatizando esta parte que mencionabas y que creo que es importante, ¿no? Porque para muchas personas el recibir un diagnóstico de diabetes de repente es algo, pues, casi como si se le estuviera desahuciando o algo muy grave, cuando la verdad es que es una patología que si el paciente lleva un adecuado control de sus actividades, de su estilo de vida en general, alimentación, el apego al tratamiento farmacológico y no farmacológico que indiquen los médicos especialistas, pues, les puede ir bastante bien, ¿no? Tú señalabas hace un ratito, no todo paciente diabético va a tener pie diabético, ¿no? Depende mucho del control y de las medidas de prevención que puedan ejercer. Sí, así es. Miren, les mencionaba justamente los participantes. Los ortopedistas son súper importantes porque ellos son los expertos en la mecánica del pie. Incluso hay plantillas que ellos pueden sugerir o cosas que nos pueden recomendar. Los nutriólogos son extremadamente importantes ya que de ellos depende gran parte del control metabólico. Hay enfermeras que se dedican exclusivamente a heridas. Estas profesionales de la salud son muy importantes porque es justamente este grado de expertise que logra hacer la diferencia en el pronóstico, entre otros. Desafortunadamente, aquí en México, no en todos los estados de la República existen estos equipos, por lo cual pueden haber médicos que estén muy bien entrenados y justamente ser líderes en sus áreas regionales para que, por un lado, se dé un adecuado diagnóstico, tratamiento y criterios de referencia para que justamente estos pacientes no pasen en la forma sintomática a una complicación más severa. Qué importante. Muy importante. Claro, claro. Doctor Laparra, ¿y cómo es que un paciente puede percatarse de que a lo mejor ya algo está mal, de que está comenzando a notar las primeras manifestaciones del pie diabético? Claro. Aquí hay tres cosas bien importantes que hay que mencionar. Por un lado, las úlceras. Las úlceras es algo bien importante a considerar porque estas úlceras justamente es una de las manifestaciones más tempranas de una infección más grave en estos pacientes. Y miren, por ejemplo, un dato interesante, hasta el 25% de los pacientes con diabetes, en algún punto de su vida, va a desarrollar una úlcera. De estas, hasta la mitad se pueden llegar a infectar de forma grave. Estos pacientes, si no se llevan un tratamiento adecuado, hasta 20% pueden tener algún grado de amputación, ya sea menor o mayor. Y otra cosa importante es que hasta 70% tendrán recurrencia a los primeros 5 años. Y especialmente cuando no hay un buen control de la diabetes. Y es muy claro que es la causa más común de hospitalización en pacientes con diabetes. Entonces, esto es algo bien importante que considerar. Por otro lado, la presencia de neuropatía, neuropatía diabética, que habitualmente se presenta como falta de sensibilidad o como un dolor en las piernas de tipo quemante que el paciente refiere. Esto ya implica un grado de alteración neurológica. Y finalmente, la presencia de infección, que esto es la complicación más severa, que es justamente lo que hay que tratar de evitar. Porque de esto deriva la amputación. Ahorita vamos a platicar más sobre las amputaciones, porque no todos los pacientes con diabetes van a tener algún desenlace como estos, pero uno escucha a pie diabético y lo asocia con amputación. Porque sí es una de las complicaciones más graves, pero prevenible. Has señalado mucho este punto que creo que es importante a lo mejor desglosar, ¿no? La parte de las complicaciones. ¿Cuándo se habla de que un pie diabético está complicado? Hay tres elementos importantes. Lo primero es una infección grave de tejidos blandos. Es decir, púlceras con abscesos, secreción de pus, por ejemplo, asociado a fiebre o algunos datos de respuesta inflamatoria sistémica. Por otro lado, está la presencia de isquemia, que esta isquemia se define como justamente la alteración de los vasos sanguíneos. Son pacientes que no les llega bien la circulación al pie, ¿ok? Y ellos tienen dolor en ciertos grados. Algunos son más leves al caminar o algunos son tan complicados que incluso estando en reposo o en las noches, tienen este dolor persistente, persistente, que si no se lleva más sangre a ese pie, el dolor puede aumentar incluso o se puede llegar a perder la extremidad. Y esto de la amputación sería la tercera, que es lo que se quiere evitar. En algunas cifras que también quisiera mencionarles, las amputaciones, hasta el 80% de ellas se presenta en las piernas, ¿ok? Y a los pacientes que no están bien controlados, hasta 30 veces más riesgo de sufrir una amputación. Y lo más importante es que muchas de ellas están precedidas por estos datos clínicos que ya les he mencionado, sobre todo úlceras, ¿ok? Entonces, son prevenibles la mayor parte de ellas. Entonces, no hay que dejar pasar ninguna pequeña lesión que se observe, ¿no? O sea, creo que este sería a lo mejor como un mensaje de entrada. No es normal que aparezca una lesión y mucho menos, como tú mencionabas ahorita, en una lesión que a lo mejor el paciente ni siquiera se haya percatado de en qué momento se la realizó, ¿no? Todavía levanta mucho más alarma. Digo, estoy pensando un poquito a lo mejor en los tips prácticos que nuestra audiencia quisiera de repente como conocer, ¿no? Para poder hacer esta, pues esta visita, ¿no? Esta visita temprana con el especialista y evitarse de esta manera muchas de las complicaciones. Pero creo que uno de los aspectos más importantes de esta prevención es justamente mantener un buen control de sus niveles de glucosa, ¿no? De eso creo que puede derivar el que también estas complicaciones no aparezcan. Sí, eso es muy importante. Y lo que también mencionabas, de que busquen atención, pero con alguien que sí tenga las características y el expertise, los conocimientos, para que le ofrezcan un adecuado tratamiento. Porque no es raro que a mí, por ejemplo, me lleguen pacientes que han estado por ahí con otros profesionales que algunos no son ni siquiera parte del sistema de salud, algunos son conocidos, y realmente las complicaciones se derivan de esto. Entonces, busquen a alguien certificado, busquen a alguien que sea experto en el campo, porque si no, en vez de ayudarles, les puede llegar a perjudicar. Eso es bien importante. ¿Quiénes son los especialistas, digamos, recomendados para atender este tipo de condiciones? Tú nos mencionabas, además, de un equipo multidisciplinario en el que se incluyen ustedes los angiólogos, ¿no? Los ortopedistas. Pero, ¿quiénes son realmente los más pertinentes para acudir a una valoración? Sin duda, el equipo multidisciplinario es de suma importancia, pero aquí en México, por ejemplo, la desventaja es que en muchas regiones del país no se cuenta con el número de especialistas que se deberían tener. Pero esa pregunta es bien importante, y digo, no es porque yo sea angiólogo, pero sí creo que nosotros como cirujanos vasculares somos o debemos ser los líderes para referencia de estos pacientes y ya nosotros finalmente nos podremos apoyar en otros especialistas. No estoy hablando de diabetes, ¿eh? Estoy hablando de pie diabético. En pie diabético, sí creo que el angiólogo es quien debe ser el líder para tener estos pacientes en seguimiento, en referencia temprana y en estas valoraciones. Ok, ese es un punto importante, ¿no? No de la condición de diabetes en general, pero sí expresamente para todo lo que tiene que ver con pie diabético, ¿no? Como tal. Sin duda, sin duda. Oye, doctor, tú mencionabas hace un ratito un punto importantísimo que a lo mejor, ¿no? El paciente como tal en muchas ocasiones desconoce. El riesgo que hay en algo tan sencillo y cotidiano como es el cortarse las uñas, ¿no? O irse a hacer pedicure, etcétera. Para estos pacientes que tienen un riesgo particular por su propia condición de enfermedad, ¿qué es lo que ustedes los angiólogos recomiendan? ¿Dónde hacérselo? ¿Cómo hacérselo? ¿No? ¿Hay que acudir a un tipo de servicio especial? ¿O qué se sugiere en este sentido? Aquí, esto del corte de uñas, hay guías clínicas que definen muy bien cómo tiene que ser el corte de uñas, que habitualmente se hace un corte recto de la uña, porque si no, en las esquinas de los dedos pueden haber lesiones inadvertidas y esto abre la puerta completamente a infecciones, ¿verdad? Entonces, nosotros en México tenemos algún personal de salud que está justamente dedicado a estos pacientes y estos datos tan sencillos como el corte de uñas sí tiene que ser vigilado por ellos. Algunos somos los angiólogos, existen educadores en diabetes, también existen algunos otros ramas de la medicina, pero lo más importante es que estén capacitados en hacerlo, ¿ok? Aquí realmente no importa qué especialidad, sino que sí lo sepa hacer muy bien y esto es algo de suma importancia. Requiere una educación muy, muy profunda del paciente y que se le explique con calma, con mucha claridad cómo se tiene que hacer y que se le esté dando el seguimiento de forma rutinaria. Esto es algo bien importante. Entonces, en algún momento dado lo podrían hacer incluso en su propia casa, siempre y cuando hayan tenido esta especie de capacitación, ¿no? O esta información. Exacto, con el personal que está capacitado para esto, ¿no? Miran, en nuestro hospital donde yo trabajo hay un área dedicada a educación en diabetes donde aquí el personal les enseña a los pacientes, especialmente aquellos no complicados, hacer estos datos, estas maniobras tan sencillas y justamente educan al paciente y a la familia. También se ha visto que cuando se involucra la familia, el pronóstico definitivamente sí mejora de forma significativa. Entonces, estos pequeños detalles sí hacen la diferencia. Buenísimo, yo creo que este es uno de los puntos importantes a mencionar porque además, pues, es algo del diario, ¿no? Y algo que en apariencia pudiera ser tan sencillo, pues, podría constituirse como un factor de riesgo para el desarrollo de una complicación importante, ¿no? Así es. Doctor Laparra, ¿y cuáles son las opciones de tratamiento? Entiendo por lo que ahora nos comentas, ¿no? Que hay además niveles, diferentes niveles de afección y en ese sentido probablemente son los diferentes niveles de intervención, ¿no? Pero, ¿cuál es el tratamiento para el pie diabético? Sí, aquí hay varias ramas importantes. Una cosa importante es la falta de circulación en el pie. Esto, cuando el paciente ya tiene una circulación alterada, se tiene que revascularizar, es decir, se tiene que volver a llevar sangre a ese pie. Hay algunos fármacos que han demostrado que mejora la circulación porque algunos son antiagregantes, son vasodilatadores, pero la mayor parte de los pacientes complicados van a requerir algún tipo de intervención. Y de esto hay dos grandes rubros. La cirugía abierta y la cirugía endovascular. La cirugía abierta prácticamente lo que hacemos es hacer incisiones para llevar sangre pegando, prácticamente pegando la vena, una de las venas del cuerpo, de una zona que sí tiene sangre a una zona que no tiene sangre. Esto se llama puente o bypass puente porque nos estamos saltando justamente la obstrucción para llevar sangre a ese pie, ¿ok? Y el otro, que es la cirugía endovascular, algunos habrán escuchado de los cateterismos, por ejemplo. Es prácticamente un cateterismo, pero en la pierna, ¿ok? Los más famosos son los coronarios, pero no solamente se hace en el corazón. Lo que hacemos es hacer algunos piquetes en la arteria y meter unos alambres que tienen balones montados y estos se meten dentro de las arterias y se dilatan, ¿ok? Para justamente romper esas placas que están generando esta obstrucción y poder llevar mejor circulación a los pies, ¿ok? Hay indicaciones, indicaciones, ventajas, desventajas, pero lo que quiero que quede claro es que hay opciones terapéuticas para estos pacientes que no tienen buena circulación, ¿ok? Ya no estamos, como hace 100 años, donde todos los pacientes iban a algún tipo de amputación porque ya no se podía hacer nada, ¿ok? En la actualidad tenemos un gran arsenal terapéutico para poder ofrecer a nuestros pacientes. Pero como comento, lo más importante es una referencia oportuna o temprana. Cuando el paciente ya llega muy grave con una infección que pone incluso en peligro su vida, ahí hay que ser más agresivos e incluso una amputación puede salvar una vida, ¿ok? Claro. Si el paciente llega temprano, se planea el procedimiento, aquí el resultado es más favorable. Doctor, y en muchas ocasiones yo creo, o bueno, no sé, coméntanos qué tan frecuente es esta parte de encontrar pacientes ya con manifestaciones de pie diabético y también datos de insuficiencia venosa, ¿no? Pacientes con varices. Tú mencionabas hace un rato que el calcetín en el paciente diabético debe ser un calcetín, pues, adecuado, ¿no? Sin costuras, que no apriete. Y en el caso de los pacientes con insuficiencia venosa, pues, bueno, justamente a veces utilizan estos calcetines de compresión, entre otras medidas, para dar atención a esta otra afección vascular. ¿Qué se hace en el caso de estos pacientes con esta doble condición? Sí, mira, esto de la enfermedad varicosa o insuficiencia venosa superficial es algo bien interesante porque fíjate que en la actualidad todavía no está muy clara la asociación de varices con diabetes, pero sí se han escrito trabajos donde sí hay una relación importante, sobre todo por efectos inflamatorios a nivel del endotelio, que son la parte más interna de los vasos sanguíneos. Entonces, sí predispone tener diabetes al desarrollo de varices. Aunque no está bien estudiado, definitivamente sí hay estudios que lo validan. Y justamente la compresión es el tratamiento estándar para insuficiencia venosa en los casos más tempranos. Y está por el otro lado lo que mencionábamos, ¿verdad? Que un paciente con diabetes puede tener enfermedad arterial periférica. Aquí lo más importante es una valoración por el angiólogo, otra vez, ¿ok? Porque el angiólogo va a realizar estudios en donde va a identificar pacientes en los cuales se puede utilizar una compresión y el grado de compresión, porque hay distintos grados de compresión. Hay una compresión baja, de 15 a 20 milímetros de mercurio, que es el grado de compresión, hasta compresiones de más de 60 para otras cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, el angiólogo va a hacer algunos estudios, como es el ultrasonido Doppler, lo habrán escuchado, con el cual nosotros vemos la hemodinámica de los vasos sanguíneos. Entonces, si encontramos un paciente con diabetes, con várices, pero con buena circulación arterial, sin problema podemos iniciar una compresión mediana, como 20-30, pero no es así en un paciente que ya tenemos algún grado de enfermedad arterial. Aquí tenemos que utilizar una compresión más baja. Pero esto lo hacemos con una buena valoración. En la actualidad ya los métodos son muy sencillos, son rápidos, no generan radiación. ¿Ok? Y en 15 a 20 minutos podemos tener un adecuado diagnóstico. Pero otra vez reitero, que lo haga alguien que sepa, que es experto en el área. Importantísimo, ¿no? Entonces, tratar de no optar por la automedicación o el autotratamiento, dado que son dos condiciones importantes que deben ser atendidas por el especialista, que, por supuesto, en este caso, pues son invariablemente ustedes los angiólogos, ¿no? Sin duda. Y mira, aquí aprovechando esto que me comentas, las várices tienen un espectro clínico muy, muy, muy grande. Algunos pacientes empiezan con estas famosas arañas vasculares, que son estas como arañitas en la piel, estas venitas. Esas venitas, aunque es algo leve, ya implican un grado de enfermedad venosa. Entonces, aunque sea así de leve, tienen que recibir una valoración por un angiólogo. ¿Ok? Porque aunque solamente se vean esas que son muy superficiales, posiblemente ya dentro de la pierna tengamos ya alguna alteración más severa. Y eso, con un ultrasonido en 10, 15 minutos, descartamos y damos tratamiento para que en 10, 15 años el paciente no regrese, pero con una úlcera o con algo más complicado. Así es. Entonces, por supuesto, la valoración, ¿no? Y un adecuado seguimiento pueden hacer toda la diferencia. Doctor, si estás de acuerdo, vamos a comenzar a leer algunas de las preguntas y comentarios porque tenemos varios ya por acá en el chat. Y, como siempre, todos ellos muy relevantes e interesantes. Por supuesto, tienes muchos agradecimientos por el tema, por tu exposición. Tienes saludos también y felicitaciones. Rachel Rodríguez dice que es importante, por supuesto, tratar bien la diabetes. Tienes saludos de muchas partes del país. Lau Segmu justamente preguntaba algo que ya mencionaste. ¿Cuál es la técnica correcta para el corte de las uñas? Y tú nos mencionabas algo de eso, pero creo que, por supuesto, el detalle lo pueden tener en esta valoración. Pero no sé si quisieras comentar algo más. Sí, aquí lo importante es hacer un corte recto de la uña. Si te das cuenta, la uña tiene una curvatura hacia los lados. Entonces, si, por ejemplo, con el corta uñas nos extendemos un poquito más hacia las esquinas de estos anexos de la piel, podemos generar lesiones inadvertidas. A todos nos ha pasado en la vida que nos hemos por ahí lastimado. Pero imagínate, en un paciente con diabetes, con alteraciones en la glucosa, esto abre la puerta para que por ahí entren bacterias y se produzca una complicación. Entonces, es un corte recto, hacerlo con mucha higiene, con mucha limpieza, utilizando un adecuado instrumento. Y con esto, es algo realmente sencillo, en realidad. Ahora, si ya hay alguna lesión que haya pasado de forma advertida, hay que revisarse. Hay que revisarse. Porque ahí, si hay datos de infección leve, por ejemplo, con un adecuado ciclo de antibióticos, podemos evitar una complicación catastrófica. ¿Ok? Entonces, no se esperan. Siempre que haya algo que no les guste, busquen la atención. Buenísimo. Ok. La doctora Patricia Wicochea comenta, en pacientes de muchos años de evolución, digamos, 30 años con diabetes mellitus, controlado, sin complicaciones, ¿cuál sería la hemoglobina glicada ideal? ¿Y cuál sería la glicemia de ayuno ideal? Ya que se dice que en un paciente con muchos años de diabetes, esta debe mantenerse por arriba de 110. Creo que haciendo referencia a esta parte, este, pues, controversial, ¿no? De algunas propuestas de que los pacientes de muchos años no deberían tener una glicemia tan baja y, por supuesto, mucha otra parte del gremio médico que brinca frente a eso y dice, pues, no, justo eso no debería ser así. Así es, y sin duda, esto es algo que comentar ahorita, muy interesante, ¿ok? La glicemia en ayunas, lo ideal es tenerlo de 80 a 126, ¿ok? Pero aquí, aquí reitero la importancia de apoyarnos en gente que sea experta en estos, en estos, en estos, justamente para hacer este equipo multidisciplinario en donde el apoyo de nutriólogos, endocrinólogos, educadores en diabetes, van a estar vigilando los niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada, para que justamente se evite una complicación derivada de esto. Como mencionábamos, cuando hay niveles elevados de glucosa, la glucosa es azúcar prácticamente, ¿ok? Las bacterias buscan sitios con mucha glucosa, ¿ok? Entonces, si hay un control, descontrol metabólico, es cuando estas infecciones se manifiestan de forma más pronunciada, ¿ok? Digo, lo dije en términos muy coloquiales, pero así es prácticamente lo que pasa. Y es un círculo vicioso, ¿ok? Entre más infección hay todavía más descontrol glicémico y esto empieza como una bola de nieve y termina en hospitalizaciones, como les mencionaba, es la causa más frecuente de hospitalización o una de las más frecuentes asociada a infecciones en pacientes con diabetes, ¿ok? Es algo bien importante que considerar. Ok, perfecto. Pedro, Pedro nos pregunta, ¿por qué solo pie diabético y no mano diabética? No, es que en realidad sí existe, Pedro, gracias por tu pregunta. Mira, mano diabética sí existe, sobre todo asociado a traumatismos inadvertidos en los dedos, ¿ok? ¿Por qué se presenta más frecuente en el pie? Porque aquí tenemos otros factores de riesgo que mencionábamos hace rato, como es los cambios de la mecánica zonas de presión anormales. Justamente por ahí si pueden poner ahorita con calma una de las diapositivas que tengo que dice úlcera neuropática, igual para ahorita ejemplificar un poquito más esto. Para poder verla. Y el pie va teniendo estos cambios más marcados, pero un paciente con diabetes mal controlado que tiene por ejemplo un traumatismo en una mano sí puede desarrollar una mano diabética. Eso a mí me ha tocado verlo durante mi entrenamiento y el manejo prácticamente es el mismo. Antibióticos fuertes, ¿ok? Cuando hay abscesos, drenaje de estos abscesos, cuando falta sangre en la mano, se tiene que llevar otra vez sangre en la mano con estas cirugías que hacíamos, pero sí existe la mano diabética, Pedro. Aunque es menos frecuente, sí es algo que está bien establecido. Claro, importante de mencionar, ¿no? Y aquí está la diapositiva, doctor, ¿qué querías para ejemplificar? Sí, aquí por ejemplo, en este pie se ve una úlcera que está justamente en donde nosotros apoyamos para caminar, ¿ok? Esta úlcera, en la mayor parte de los casos, se llama úlcera neuropática. ¿Por qué neuropática? Porque justamente se asocia a estos cambios en la biomecánica del pie. Ustedes pueden ver ahí que estas zonas donde apoyamos es donde están más predispuestas a tener estas complicaciones. Por eso aquí en los pies es más frecuente, pero aún así se puede presentar en otros lados. Perfecto. Pedro, Pedro también nos pregunta ¿cuál es el ABC del tratamiento del pie diabético? Ok. Mira, esa es una buena pregunta, Pedro. Estás completamente... Alguien que pregunta algo así es porque en verdad está inmerso en el tema. Mira, hay tres cosas importantes y te lo voy a hacer más práctico que por un lado es el grado de isquemia. Es decir, si falta sangre, llevar sangre otra vez. ¿Ok? Si falta sangre, llevar sangre otra vez. Para eso hay que evaluar bien al paciente. ¿Ok? Esa será la... La B es si hay datos de infección, también hacer esto de forma rápida, expedita, no perder tiempo. ¿Ok? Habitualmente, yo por ejemplo siempre involucro a una infectóloga que es quien trabaja conmigo que es la experta en infecciones. Esto es algo que tiene que tener su expertise. ¿No? Y por otro lado, el control metabólico sería la sépedro. Esas tres es el ABC. Si algo falta de esas, si el paciente está perfectamente bien controlado metabólico pero no tiene sangre en el pie, no va a mejorar. O si, por ejemplo, está perfecta la circulación pero hay una infección, tampoco va a mejorar. ¿Ok? Entonces, ese será mi ABC. de hecho, bueno, pues acá complementando, Arely Rivera García menciona como parte de estas intervenciones y yo creo que medidas de prevención, ¿no? Aseo diario, humectación, evitar aplicar entre los dedos, uso de calzado adecuado, evitar tacones altos abiertos y zapatos en punta, calcetines sin costuras, evitar el uso de alicatas para el corte de uñas. Mira, aquí aprovechando esto que comentan que se me hace adecuado, la humectación es importante porque también la neuropatía va haciendo que se pierda la hidratación normal en las plantas de los pies especialmente. ¿Ok? Entonces, ahí se pueden formar grietas y esto también es la puerta de entrada a infecciones. El calzado es sumamente importante, los calcetines sin costuras para evitar estos puntos de presión y las alicatas pues justamente en esto del corte recto porque las alicatas si las han visto son muy puntiagudas entonces si alguien no las sabe usar se puede generar una lesión bastante grave. ¿Ok? Claro, claro. ¿Qué tipo, pregúntale a doctora Huicochea, ¿qué ejercicios recomiendas doctor para mejorar la circulación en pacientes con diabetes? Bueno, aquí esto del ejercicio que no se ha mencionado nada es sumamente importante. El ejercicio estimula la circulación en los músculos. Como mencionábamos, los pacientes con diabetes pueden tener algún grado de alteración en las arterias. Entonces, al nosotros hacer ejercicio estimulamos la masa muscular y eso hace que en pacientes que tienen ya alguna alteración formen nuevos vasos. Esto se llama neovascularización. Un ejemplo, si se tapa un vaso importante se forman otros que se llaman colaterales es como si hubiera mucho tráfico. Se tapa una vía principal pero con ejercicio podemos estimular a que se formen otras vías alternas para que se lleve sangre a ese pie. Esto, obviamente, como volvemos a lo mismo, alguien capacitado que le dé una rutina de ejercicios adecuada con tantos grados de inclinación, tanto tiempo y específico para cada tipo de paciente. Otra cosa importante del ejercicio es lo relacionado a varices. Las pantorrillas, los chamorros, son bombas musculares. Cuando nosotros caminamos, cada paso bombea sangre hacia el corazón. Entonces, esto del ejercicio es muy importante y otra cosa importante es el efecto antioxidante, que esto también está bien claro que tiene un beneficio importante. ¿Y qué tipo de ejercicios? Con una simple caminata de 30 minutos, estamos del otro lado. Pero bueno, finalmente, como menciono, una buena valoración es importante porque hay pacientes, no es raro, que tengan alteraciones en la columna, en la pelvis, en las rodillas. Entonces, aquí es donde el equipo multidisciplinario juega un papel importante. Y a lo mejor algunos ejercicios podrían significar algo más de riesgo. No sé, por ejemplo, pensando en aquellos ejercicios acuáticos, ¿no? Sobre todo para las personas que hacen nado en aguas abiertas o cosas así, donde pudiera haber una lesión agregada a esa parte es importante considerar. Sí, eso es importante. Otro ejemplo es, por ejemplo, el correr. El correr sin una supervisión médica o con un fisioterapeuta también a la larga genera algo de desgaste en las articulaciones. Fíjate, la natación es un excelente ejercicio porque estimula todos los sectores musculares de la pierna, incluso hasta la pelvis. Pero ahorita, en estos tiempos, no lo recomiendo mucho porque la mayor parte de las albercas, especialmente las que son cerradas, con la pandemia que estamos viviendo, aumenta el riesgo de infección o de transmisión comunitaria. Entonces, ahorita la natación, no. Ya después, cuando pasamos esta situación, podrá ser una opción. Pero ahorita es mejor en casita, lo más aislado posible, pero no dejarlo. ¿Ok? Excelente. Doctor, tenemos varias preguntas, entre ellas la de Hernán CF y un comentario de Rachel Rodríguez con relación a la parte de la ozonoterapia. ¿Qué tan recomendable es? Sobre todo, porque pues está como en boga, ¿no? Y se dice que una de las indicaciones es justamente la parte de él, el pie diabético. Sí, claro que sí. ¿Con cuál empezamos? ¿Con Hernán? Ambas tienen que ver con la parte de la ozonoterapia. Sí. Ah, mira, Hernán, aquí esta pregunta dice, doctor, ¿qué opina de la emisión de poner azúcar? Sí, sí lo vi, Hernán. Sí, es el mismo, Hernán, nada más que más arriba nos pregunta sobre la parte de la... Así es, igual que Diego Camacho y Rachel Rodríguez, tenemos varios por ahí de los... Mira, Hernán, ese programa de TV Azteca lo vi, desafortunadamente lo vi, es absurdo, no pongan azúcar en las heridas, ¿ok? Ese, bueno, quien no vio ese programa, alguien que es inexperto en el área, seguramente era una conductora de televisión, ponía en una úlcera simulada, muy complicada, ¿ok? azúcar en el centro de la herida y decía al público en general que ese era el método terapéutico más efectivo para tratar las úlceras con diabetes por algo que no recuerdo qué dijo, ¿ok? Es absurdo, no lo hagan, ¿ok? Eso incluso puede complicar más una úlcera en pacientes con diabetes. Se ha visto que, por ejemplo, la miel, la miel especialmente, algunas mieles especializadas, tienen algunos compuestos que favorecen la cicatrización de las heridas, pero en una etapa de cicatrización más avanzada, cuando ya no hay infección, cuando ya se tiene una buena circulación y cuando ya se tiene buen control metabólico, ¿ok? Entonces, ese comercial me generó mucha controversia, fíjate, y yo personalmente hice un reporte por escrito al consejo, se tomaron algunas medidas, pero sí lo vi y no lo hagan, ¿ok? Es absurdo. Bueno, sobre el ozono, fíjense que esto sí es algo bien interesante. El ozono, como tal, es una terapia complementaria, ¿ok? No es algo que va a ser la diferencia abismal entre una úlcera cicatrizarla en dos, tres, cuatro días, ¿ok? Pero lo que se ha visto con el ozono es que en algunos pacientes puede acelerar un poco la tasa de cicatrización, pero cuando ya se tienen todos los demás factores de riesgo controlados, es decir, que no hay infección, que no hay datos de descontrol metabólico, que hay buena circulación y sobre todo porque genera más oxigenación en los tejidos. Pero esto no es un tratamiento primario, ¿ok? Es algo complementario. Habrán escuchado también, por ejemplo, la cámara hiperbárica, que esto es todavía más frecuente, que justamente genera concentraciones altas de oxígeno y en algunos pacientes se ha visto que mejora, pues, pero es algo complementario, no es la base de tratamiento ni mucho menos, ¿ok? Porque sí me ha tocado pacientes que llegan muy complicados de estar en estas terapias, pero realmente no se está tratando la causa de base. O hay otra que ahorita aprovechando esta pregunta son los gusanos que también por ahí se ponen en las heridas. Los gusanos lo que hacen es comerse el tejido no viable, pero si no se pone supervisado pueden generar muchas, muchas complicaciones, ¿ok? Entonces, esto yo les sugiero que no lo hagan, ¿ok? Mejor busquen una atención rápida y por alguien que sea experto en el área. Aspecto importante, ¿no? De repente se buscan alternativas, pero es bueno que sean aquellas alternativas que se recomiendan, ¿no? Para que verdaderamente complementen el tratamiento y lleven hacia la mejoría y bueno, pues que no generen mayores complicaciones. Doctor, están preguntando ¿en qué hospital labora? Dado que hace un ratito comentó de que ustedes sí tienen todos estos servicios, ¿no? Y el equipo multidisciplinario. Sí, mira, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tengo la fortuna de compartir mi zona de trabajo con excelentes especialistas que tienen mucha experiencia en esta parte de pie diabético y miren, al final les voy a dejar mis datos para que si tienen alguna duda nos contacten y en lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Fabuloso, muchísimas gracias. Elsa Aguirre pregunta si el zapato para el paciente diabético debe ser un zapato especial o se puede usar cualquiera. Sí, estos zapatos son muy importantes tener un calzado adecuado. Ahorita prefiero no decir marcas específicas pero las características son que tengan por dentro el soporte necesario que distribuyan las zonas de presión y que no tengan zonas que rocen con las plantas de los pies ni con los dedos. Porque como mencionábamos estos pequeños traumatismos o microtraumatismos cuando son de forma frecuente es cuando un paciente que no tiene buena sensibilidad no se da cuenta y puede generar una úlcera o una grieta o una infección. ¿Ok? Entonces, todo esto se los explicamos en la consulta pero mucho depende también del tipo de paciente o el tipo de úlcera que tengamos. porque habrán visto por ejemplo unas botas que son un poquito más aparatosas que traen algunos pacientes esas son botas de descarga ¿Ok? Y esas se usan para justamente quitar la presión como la úlcera que les mencionaba en esa diapositiva. Pero bueno, finalmente hay calzado adecuado para cada tipo de pacientes pero otra vez una buena valoración y ser muy hacer el caso individualizado. ¿Ok? No es el mismo paciente que otro. Sí, por supuesto. No puede ser siempre como una receta de cocina dado que cada paciente tiene condiciones y necesidades muy particulares. Héctor Infanzón menciona algo que creo que es muy relevante. Bueno, él afortunadamente nos hizo muchos comentarios. Muchas gracias Héctor, muy interesantes. Pero en este menciona en pie diabético hay una corresponsabilidad del profesional de la salud la revisión de pies en cada visita y en los pacientes de realizar medidas de autocuidado de pies diariamente. Así es. Mira, Héctor Infanzón lo conozco yo. Él es un dedicador en diabetes certificado y con él me he apoyado en algunos casos y él es un ejemplo de un profesional de la salud que se dedica justamente al cuidado y a la prevención en pacientes no complicados. Entonces, aquí es la importancia pues este concepto que él menciona es de suma importancia y hacer esta colaboración y como él menciona también incluir a los pacientes y a los familiares y justamente hacerlo diario y estarlos vigilando continuamente. ¿Verdad? Excelente. Bueno, pues ahí está el dato justamente de Héctor que con justa razón nos hace varios comentarios y preguntas muy interesantes en el chat. Pues él es uno de estos educadores en salud, en diabetes para que también podamos tener ese contacto ahí. Nos preguntan qué tan efectiva es la vitamina B1 para el tratamiento de la neuropatía. Y esta es una pregunta de Aquiles Delgado. Sí, mira, aquí tiene un efecto importante pero no es el único. Lo más importante en la parte de neuropatía es uno, prevenirla, ¿ok? Porque cuando ya hay una neuropatía más avanzada habitualmente son casos más severos y más difíciles de controlar. Entonces, esto puede generar algún beneficio complementario en las fases más tempranas pero no es el único tratamiento y esto no sustituye por ejemplo un adecuado control metabólico que este sí se ha visto que genera ese impacto en reducir la neuropatía. Entonces, pueden tomarlo pero no es tampoco el único tratamiento pues es algo complementario nada más. Creo que finalmente doctor, como has insistido a lo largo de la plática el pie diabético es una entidad compleja, ¿no? Multicausal por supuesto y en ese mismo sentido las intervenciones en muchas ocasiones también pues requieren ser también multimodales, ¿no? Y por ahí nos preguntaban he perdido la pregunta pero nos preguntaba ¿cuál es el papel del médico del deporte en este equipo multidisciplinario para la atención del pie diabético? Bueno, el médico del deporte tiene justamente los conocimientos y las habilidades para por un lado dar dar adecuados ejercicios de rehabilitación individualizado a cada paciente para no generarles daño ¿ok? Por un lado para poder explotar justamente estos músculos que pueden tener un beneficio clínico a largo plazo ¿ok? También nos evitan alguna lesión y es algo bien importante también dentro del grupo multidisciplinario ¿ok? aquí la cosa es que los pacientes con diabetes y pie diabético habitualmente son pacientes más añosos no hacen tanto deporte y ahí es donde él puede tener estas habilidades para un paciente que no camina por ejemplo tener un adecuado desenlace miren por ejemplo ahorita aprovechando esta pregunta no sé si me puedan poner las últimas dos diapositivas de la presentación la última y la penúltima para también hacerles aquí un poquito más de hincapié en esto y que sea más claro porque miren cuando hay una aquí en este caso es un paciente que por alguna alteración tuvo necrosis en los dedos esos dedos así como están negritos prácticamente es un tejido no viable ¿ok? cuando se quitó esa condición pues ya finalmente se limitó la isquemia la necrosis pero sí se tuvo que hacer una amputación y esta amputación nosotros la hicimos de forma muy conservadora mira si gustas pasarme la otra diapositiva solamente los puros dedos tratando de preservar la función de esa pierna ¿ok? y esta paciente con justamente un médico del deporte rehabilitadores endocrinólogos está haciendo su vida prácticamente normal ¿ok? entonces una amputación no significa perder toda la extremidad cuando ya el caso es muy severo pero hay opciones pues terapéuticas excelente pues estamos casi a punto de terminar nuestro programa doctor Hugo Laparra pero hay algunas preguntas bueno no algunas varias preguntas que se nos quedan en el tintero ojalá que tengas la oportunidad de entrar posteriormente a la grabación de nuestra entrevista se queda en el facebook de la facultad y bueno si tienes oportunidad darle respuesta a algunas muy importantes que se quedan por ahí pendientes creo que uno que vale la pena solo mencionar ¿no? y es esta última que está llegando por acá tu opinión sobre la técnica de larvas estériles de mosca como tratamiento en necrosis del pie diabético si esto de las larvas justamente lo que hacen es comerse el tejidito que ya no está viable pero si se hace si no se hace por alguien que sepa puede ser muy agresivo e incluso llegar hasta el hueso yo he tenido casos donde esto se ha complicado de forma muy significativa en lo personal no me gusta mucho esa terapia creo que tenemos algunos otros apósitos o terapias de manejo avanzado de heridas para poder tener estos se llama desbridamiento ok es quitar ese tejido yo prefiero otros métodos pero si algunos hospitales lo han utilizado ok y bueno con mucho gusto les respondemos sus preguntas también pueden seguirme en mi red social que me pueden buscar como doctor Hugo La Parra en instagram y en facebook con mucho gusto ahí también subo consejos conceptos hacemos interacciones para pacientes con diabetes y con mucho gusto ahí estamos a sus órdenes excelente pues un tema interesantísimo siempre de actualidad porque la diabetes es una de las condiciones patológicas desafortunadamente más prevalentes en nuestra población entonces doctor agradecemos muchísimo la claridad la puntualidad de cada una de las respuestas y confío en que mucha de la información que ahora nos has compartido va a ser de muchísima utilidad para nuestra audiencia pues hemos llegado al final de nuestro programa doctor Hugo La Parra Escareño te agradecemos muchísimo tu participación fue un verdadero honor tenerte por aquí y escuchar todas tus recomendaciones gracias a todos y un saludo cuídense mucho hay que estar en casa todavía así es muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en más salud se despide de ustedes la doctora Ingrid Vargas Huicochea nos vemos y escuchamos el próximo jueves no se pierdan el programa nos vemos el jueves a las 5 estaremos hablando de qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el EPOC esta fue una producción especial de la facultad de medicina a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de la facultad de medicina doctora Irene Durante Montiel secretaria general licenciada Karen Corona Menes coordinadora de comunicación social Pamela Gómez Velázquez responsable de comunicación audiovisual Samantha Cedeño Quintero responsable de relaciones públicas muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan excelente tarde gracias por habernos escuchado